hola a todos y a todas el vídeo de hoy se va a tratar de la cúrcuma les voy a mostrar un rizoma de cúrcuma que puse ya hace bastante tiempo hace como dos meses dos meses y medio y miren bueno esta servilleta está húmeda yo la he humedecido un par de veces más y está súper bien nuestra nuestro rizoma este ya lo voy a pasar a tierra y prácticamente pues no corremos riesgo de que no se desarrolle en nuestra planta tiene ya bien desarrolladas las raíces y pues ya incluso está está creciendo la planta pero pues si ya necesita un sustrato con nutrientes para que termine de desarrollarse y a ver voy a intentar quitar la servilleta y pues bueno vamos a pasarlo a tierra nuestra cúrcuma va a compartir espacio con esta zanahoria que tengo aquí en esta maceta y bueno a nuestra zanahoria no le falta tanto tiempo para ser cosechada y nuestra cúrcuma pues si se va a tardar de 8 a 10 meses en estar lista pero bueno ya ya tiene ventaja entonces hacemos un hoyo y metemos nuestro rizoma lo cubrimos cubrimos muy bien las raíces muy importante siempre el riego bueno y ya nada más hay que esperar a que se empiece a desarrollar nuestra planta va bastante bien va bastante rápido el procedimiento de la servilleta le sirvió muchísimo entonces va a llegar el momento en que va a florecer y el follaje o las hojas de nuestra planta van a empezar a ponerse amarillas se van a empezar como a marchitar como si estuvieran quemadas y ese va a ser el momento en el que nuestra planta nos va a indicar que ya puede ser cosechada y no dejo que le dé mucho tiempo la luz del sol muy fuerte porque las hojas se empiezan a quemar y pues bueno también les recomiendo que su rizoma lo siembren a principios de la primavera porque el calor le va a favorecer al desarrollo del brote también es importante decir que bueno no es necesario poner nuestro rizoma en una maceta tan grande o tan profunda ya que bueno nuestro rizoma crece de una manera superficial entonces no necesitamos tanta profundidad unos 20 centímetros de profundidad es más que suficiente les muestro yo una planta de cúrcuma que ya se va desarrollando en una bolsa de 5 kilos y bueno de aquí yo voy a obtener una buena cosecha no necesitamos igual tanto espacio ni macetas tan grandes para poder tener una buena cosecha de cúrcuma decirles también que la cúrcuma pues es un super alimento tiene propiedades antioxidantes antiinflamatorias analgésicas refuerza muchísimo el sistema inmunológico el digestivo incluso el circulatorio y pues bueno tiene un montón de propiedades que si la hacen listo aquí no acabo mi vídeo yo lo tomo en té por las mañanas antes de ingerir cualquier otra cosa tomo mi té de cúrcuma con jengibre y unas gotas de limón y un poquito de miel entonces es buenísimo para nuestra salud también además bueno se utiliza también en un montón de recetas y tiene muchísimos usos y muchísimos beneficios sobre todo para nuestra salud y bueno pues esto es todo por este vídeo en próximos vídeos estaré mostrando el desarrollo de mis plantas de cúrcuma y finalmente la cosecha nos estamos viendo en próximos vídeos